¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Aquí de su mente yo en un nuevo vídeo de Brawl Stars Si en el vídeo como estarán viendo en el título Vamos a hablar de cuándo saldrá la nueva actualización de Brawl Stars, ¿vale? Y es que ya se va acercando la nueva actualización y cada vez está mucho, pero que mucho más cerca Pero aún no se ha dado ya una fecha concreta y exacta del día que saldrá Así que eso es lo que vamos a tratar de decir hoy en este vídeo Pero antes gente de comenzar, les agradecería muchísimo que dejaran un buen like, ¿vale? Que no les cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo Así que gente, una vez dado ese pedazo de like, continuamos Y es que como sabrán gente, antes de la nueva actualización o de que salga la Brawl Stars Siempre tratamos de adivinar cuándo saldrá por las pistas que hayan dado o por pura lógica Así que hoy vamos a hacer eso, así que quédense hasta el final para averiguar qué día saldrá la nueva actualización, ¿vale? Ya que siempre nos solemos acercar bastante, incluso yo diría que casi siempre lo adivinamos Así que gente, como ya digo, quédense hasta el final porque se viene un vídeo muy interesante Primero déjenme decirle gente que hay dos posibles fechas, ¿vale? Debido a que Brawl Stars nos ha dejado una pista dentro del juego hace poquito Y eso podría estar referente a la Brawl Talk, ¿vale? Así que tengo esa teoría y luego tengo la teoría hecha por mí mismo Como si nunca hubiesen sacado esa pista, ¿vale? Ya que no sabemos si se refiere a Brawl Talk o no, ¿vale? Así que simplemente quería decirles eso Primero voy a dar la teoría de que si esta fecha es real Pues la Brawl Talk claramente saldría esa fecha Y luego saldrá la segunda teoría que es la que tengo yo y la que siempre hago por mí mismo, ¿vale? Así que vamos con la primera gente Y es que como ya saben, Supercell publicó la foto de Jessie y Nani, ¿vale? Jessie quedando ahí a su torreta y demás Y de fondo se veían bastantes fotos extrañas Pero lo importante es que se veía un calendario Un calendario que tenía un número o una fecha marcada en él, ¿vale? El número era el 27 de junio, ¿vale? Estaba marcado ahí Lo que lleva a pensar que ese día podría ser la fecha de la Brawl Talk, ¿vale? Y esto cobra muchísima fuerza cuando encima nos damos cuenta de que ese 27 de junio es también un fin de semana Que siempre la Brawl Talk la sacan un fin de semana Con lo cual esto cobra bastante más fuerza Muchos decían que puede ser también la nueva skin de Pan Y podría ser también, no te digo que no Es una fecha en la que Brawl Stars va a sacar algo, ¿vale? No se sabe el qué, por eso hay una teoría de que podría ser la Brawl Talk Y también pues está esta de que podría ser simplemente la nueva skin de Pan, ¿vale? Ojalá que sea la Brawl Talk Porque si no, ahora vamos con mi teoría Que es un poquito más tardada, ¿vale? Y como ya he dicho, si esto se refiere a que la Brawl Talk va a salir el día 27 Entonces la nueva actualización tendría que salir Sí o sí, ¿vale? Entre el 1 al 3 de julio, ¿vale? Ya que siempre saben que sale la Brawl Talk Dejan unos días que van a ser los sneak peek Y luego siempre sacan la actualización la semana siguiente Entre el miércoles y el viernes Con lo cual la actualización, si esto fuera real Saldría entre el 1 al 3 de julio, ¿vale? Y ahora vamos con la segunda teoría, gente La mía misma Como si todo esto no hubiese pasado Yo me gusta ser la mía misma también, ¿vale? Así que bueno, imagínense que este día 27 No es para la Brawl Talk Sino que es para la nueva skin de Pan Y entonces por eso he hecho esta teoría, ¿vale? Bueno, la mía dice así Y es que si nunca hubiésemos visto esto Y no se refiere a la Brawl Talk Las fechas que yo daría serían las siguientes Y es que la Brawl Talk saldría el sábado 4 de julio, ¿vale? Que me cuadra más con las fechas Que suele hacer Supercell, ¿vale? Sería el 4 de julio que también es un sábado Y entonces pues dejarían unos días para los sneak peeks y demás Y sacarían luego la actualización a la semana siguiente Entre el miércoles y el viernes también Que serían 8 o 10 de julio, ¿vale? También podría salir el 9 claramente Porque estoy diciendo que es entre esos días Todo esto si el día 27 nos sacan la Brawl Talk, ¿vale? Así que yo creo que esta es la más probable, ¿vale? La verdad, ya que el día 27 sí Nos han marcado ahí en un calendario Pero no es referente a nada No nos confirma que sea la Brawl Talk Que sea la nueva actualización O que sea algo tocho Yo creo que para que lo metan ahí sí que va a ser algo bastante importante Pero también podría ser eso La nueva skin de Pan Y dejarnos a todos ahí con las ganas Así que yo no me haría ilusiones, ¿vale? Pero ojalá que sí Ojalá que salga ese día 27 Porque eso significa que sale antes de lo que yo pensaba Y así pues la verdad es que todos podremos disfrutar De la nueva actualización muchísimo antes Pero si no es así, gente Como ya he dicho Lo más probable es que entonces salga el 4 de julio la Brawl Talk Y luego la nueva actualización entre el 8 y el 10 de julio Que sería también muy bueno, ¿vale? Y sería bastante pronto Ya que estamos muy pero que muy cerca, ¿vale? La verdad Así que lo importante es que saquen un buen contenido Que nos estén entreteniendo esos dos nuevos meses Que tendremos que esperar para la siguiente actualización Y que de verdad sea contenido de calidad Y no nos metan simplemente relleno, por decirlo así Que no nos metan simplemente dos nuevos Brawlers Nuevas skins y ya está Sino que nos metan otra nueva función Que es a lo que nos han acostumbrado Estas dos últimas actualizaciones que han metido, ¿vale? Así que gente Nada más Simplemente quería darles mi opinión Como siempre de cuando sale la nueva actualización Que siempre me acuerdo que me lo pedían Y ahora últimamente no me lo piden mucho Pero bueno Aquí la traigo igualmente para no perder La costumbre que sé que a muchos Les gustará este vídeo, ¿vale? Y nada más Espero que les haya encantado el vídeo Y si es así, revienten El botón de like Suscríbanse para más Si lo comparten, eso sería muchísimo Espero que hay muchísimo Y Nos vemos en el próximo vídeo, gente Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!